Bien, bueno, nosotros estamos aquí en El Living para pasar a otros temas. Bueno, el mejor gastroenterólogo del mundo es uruguayo. Es uruguayo, se formó nuestro país, fue seleccionado entre 60.000 miembros de 110 países. Este hombre que tenemos, bueno, la grata noticia de decirles que está con nosotros, que vamos a estar conversando con él. Él es Henry Cohen, pero antes, esto que fue una maravilla también, cómo su hija lo expresaba en las redes sociales, el orgullo de que su padre recibiera semejante galardón. Vemos el tuit, entonces, de Lucía Cohen decir, ayer un hombre cuyo padre debió dejar la escuela a los 9 años para ser joyero, recibió el mayor reconocimiento de su especialidad en el mundo, máster de la Organización Mundial de Gastroenterología. Es Henry Cohen y es mi padre, un ejemplo de rectitud, sacrificio y generosidad. Bueno, muy bienvenido, Henry, qué gusto que nos acompañes esta mañana aquí en Buendía Uruguay. Y felicitaciones. Felicitaciones. Qué admiración también tu hija, qué orgullo, ¿no? Tu familia por este reconocimiento tan importante. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por una recepción tan efusiva, diría de alguna manera. Bueno, primero que en realidad eso del mejor gastroenterólogo del mundo, yo entiendo, después de los días, después de haber pasado más de una semana que recibí la notificación, entiendo cómo ustedes lo van manejando de esa manera. El premio es máster o maestro en español de la Organización Mundial de Gastroenterología. Eligen cada dos años a una persona por continente. ¿Verdad? Después el resto... ¿Por la trayectoria? Por la trayectoria, en mi caso en particular, por mi colaboración con la gastroenterología mundial, pero sobre todo, y es una de las cosas que tú hablabas de orgullo, que a mí me enorgullece, que es por mi trabajo en el mundo en desarrollo. Después la reacción familiar, este tuit de mi hija que lo vieron 100.000 personas, primero el asombro para mí que estoy fuera de las redes sociales de ver una reacción de tal manera. Pero lo más importante para mí es la emoción que sentí, también mi hijo, que es periodista también, y tuvo una función muy importante en hacer saber esto, y el hecho de que mi hija nombrara a mi papá, que es nombrar a mi papá y a mi mamá al mismo tiempo. Y ahora yo venía de casa por Fernández Crespo, antes Sierra, y al llegar al 1721, en la esquina de Uruguay, me emocioné pensando justamente que venía a hablar de esto, porque ahí era el lugar donde vivían mis padres cuando yo nací. Y eso es un poco, para mí y para mi hermana mayor, el sinónimo de aquella época en las cuales mis padres hacían un esfuerzo enorme para que fuéramos al colegio, y que ahí cimentaron la base de que después de los tres hijos pudiéramos ver nuestras carreras universitarias. Veíamos que tu papá, por lo que contaba tu hija, tuvo que dejar la escuela con nueve años. ¿Y cómo fue para ti elegir la carrera de medicina en primer lugar? Que es de las carreras más difíciles que hay, ¿verdad? No, bueno, no. ¿Tenías vocación desde muy jovencito? ¿Cómo descubriste que ese era el camino que tú querías transitar? No teniendo un padre médico o una madre médico. Mis padres eran hijos de inmigrantes, sobre todo del lado de papá gente extremadamente humilde. Mi abuelo paterno era chofer de tranvía, murió muy joven. Mi abuela era encargada de un edificio en la calle Juan Carlos Gómez y Reconquista. Lo digo con total satisfacción y orgullo, que es una historia de superación. Quizá en aquel Uruguay era más fácil, pero probablemente todavía algunos ejemplos puede haber de esto. Y bueno, el buque insignia en casa era educarnos, estudiar y que fuéramos buenos estudiantes. Después podíamos hacer lo que queríamos, ellos no nos decían lo que teníamos que hacer. Ahí me gustó la medicina y bueno, sí, creo que fue bastante vocacional. Sobre todo una vez que entré al hospital. Una vez que entré al hospital me di cuenta que realmente esa era mi vida. Estabas ahí, en tu lugar. ¿De qué manera este reconocimiento influye ahora en tu carrera de aquel más? Bueno, pienso que en realidad el gran cambio fue en esta semana con esta grata sorpresa de que ustedes y otros colegas, ustedes quieren conocer un poco la historia que nosotros desarrollamos. Pero esta historia es buena en la medida en que yo pueda contarles lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos todo el tiempo. En el hospital de clínicas, desde hace 36 años que soy docente, desde hace 15 soy profesor titular. Por ejemplo, este día viernes, hace solo 48 horas, tuvimos la satisfacción de inaugurar el nuevo servicio de dentoscopía en el piso 4 del hospital de clínicas, que sin lugar a dudas es el mejor servicio de gastroenterología y dentoscopía del país, tomando en cuenta públicos y privados. O sea, se ha inaugurado equipamiento de última tecnología este pasado viernes. Equipamiento y remodelación de la planta física con un apoyo muy importante de las autoridades de la Facultad de Medicina, del decano, del decano anterior y de la dirección del hospital, que invirtieron una cantidad importante de dinero para remodelar la planta física. Nosotros a su vez conseguimos con una empresa francesa dos equipos de desinfección de dentoscopía únicos en Uruguay y únicos a nivel universitario en América Latina. Y también por donantes por fuera de esto que colaboran permanentemente con la cátedra, para que tengamos allí el mejor equipo, fuimos comprando otro tipo de instalaciones que nos permiten lo que ya éramos, que éramos de hace muchos años el mejor servicio, mantenerlo y proyectarlo hacia el futuro. Y doctor, con respecto a todos estos avances en materia de equipamiento que está teniendo el Clínicas, con esta inauguración, con todo lo que se viene trabajando, preocupa igual a nivel mundial cómo sigue en aumento el cáncer, ¿no? El cáncer gástrico, el cáncer colorectal. ¿Qué pasa con la prevención de ese tipo de cáncer? Bueno, el pasado miércoles fue el Día Mundial de la Salud Digestiva, que conmemora el 29 de mayo de 1958, cuando se fundó la Organización Mundial de Gastroenterología, y la Sociedad de Gastroenterología de Uruguay hizo una actividad muy interesante, justamente sobre prevención y diagnóstico del cáncer digestivo de forma precoz. Tenemos que apuntar nosotros en gastroenterología al diagnóstico precoz, para que tenemos que pensar en qué pacientes pueden tener una enfermedad. Lamentablemente se ha visto que está moviendo cánceres en edades más jóvenes, aunque esto obviamente no es una alarma y no hay que asustar a la gente. Tenemos que pensar en la enfermedad para poderla diagnosticar precozmente y poder salvar muchas vidas, sobre todo en cáncer colorectal, que tú mencionabas, muchos pacientes, aún con el diagnóstico de esta enfermedad, pueden curarse. ¿Qué es importante en materia de prevención para esos tipos de cáncer? Bueno, lo más importante es saber que a una determinada edad, que si no hay un riesgo incrementado por los antecedentes familiares o personales en los 50 años, hay que empezar a estudiar el paciente. Recordemos que hasta hace 10 años, tal vez, uno para hacerse de esa investigación tenía que hacerse una colonoscopía o colonoscopia, lo cual es bastante complicado, ¿no? Estamos hablando de 24 horas de dieta, de no comer absolutamente nada, bueno, que te coloquen en una anestesia leve, pero anestesia al fin o sin anestesia. Y hoy por hoy hay formas menos invasivas de averiguar en qué condiciones estamos. Está muy bien informado, Leo, sobre cómo se preparan los pacientes. Y es así, pero sigue siendo el mejor estudio para asegurar que el paciente tenga o no tenga una lesión que aparece antes del cáncer, que es el pólipo. Hay otros procedimientos, como la detección de sangre oculta en materias, que es muy buena para utilizarla masivamente y para encontrar los grupos que luego deben realizarse una colonoscopía. Pero yo quería contarles un poco que en mi tarea de estimular un poco las prácticas médicas y no solo de la gastrometología, estamos con otros proyectos interesantes, porque justamente lo que les quería decir es que los títulos duran unos días, la alegría del título, y después queda un diplomita en la pared. La plataforma ECO es uno de esos avances interesantes. Exactamente. La plataforma ECO es un proyecto que surgió en Nuevo México, en Estados Unidos, hace 15 años. Un colega indio, Sanjí Barora, tenía una lista de espera enorme porque era el único gastroenterólogo capaz de diagnosticar y tratar la hepatitis C. Tenían que hacer miles de millas para verlo y esperar hasta un año para poder ser atendidos. Y él pensó en un procedimiento que era el entrenamiento de personal de salud radicado en áreas rurales, en pequeñas ciudades e incluso en cárceles, sobre esa enfermedad y luego darle con situaciones concretas de pacientes apoyo por herramientas de telemedicina. Eso creció enormemente. Hoy está el proyecto con 35 países. Uruguay fue el primero en aplicarlo en Latinoamérica y es el primero y único centro de referencia para formar a terceros países en español. Es Uruguay y es la Universidad de la República, que es otro de mis orgullos. Nosotros hacemos las cosas desde el sector público, desde la Universidad de la República y desde la Facultad de Medicina. Y el proyecto ECO está creciendo con el apoyo. El miércoles firmamos un acuerdo. Para el tratamiento de la hepatitis C. Empezó, pero hoy estamos en más de 100 enfermedades en todo el mundo y en Uruguay tenemos 13 clínicas ECO funcionando. Y el miércoles firmamos un acuerdo con el doctor Marcos Carambu, la presidente de ACE y el señor decano de la Facultad de Medicina, el profesor Miguel Martínez, para un mayor apoyo mutuo para el desarrollo de ECO. A través de la telemedicina, que es esto en definitiva de ustedes, poder coordinar con especialistas de todas partes del mundo avances en materia de diagnóstico, de desarrollo, de prevención, de cura. Nosotros tratamos de democratizar el acceso a la atención a través de ECO. La gente que está en cualquier rincón del país tiene el mismo derecho que los que estamos a dos cuadrados en Italia. Entonces, mediante estas herramientas, la gente se queda en su casa. El paciente se queda en su casa. El médico o la persona que está atendiéndolo participa de esas teleclínicas y discute con 30, 40, 50 médicos de todo el resto del país. Y finalmente un grupo de profesores, que son los referentes que están en Montevideo, hacen un pequeño resumen de la situación clínica del paciente. A veces la resolución es que hay que traerlo, pero la mayor parte de las veces evitamos el traslado con todos los coincidentes, consecuencias que tiene, costos económicos, psicológicos, laborales, etc. Eso es muy importante. Y lo otro es que demonopolisamos los conocimientos. No puede ser que un médico, porque no pueda moverse de su lugar donde vive, porque es el único médico, no tenga acceso a la información médica como podemos traer a los que trabajamos en los hospitales clínicas. Es apasionante. Es apasionante. Bueno, se ha formado en Uruguay, pero también ha estudiado en Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Qué experiencia, ¿no? Haber terminado formación médica en ese país. Tuve la suerte que cuando yo era muy joven, en el año 83, el por entonces profesor Basarten, que era el encargado de la cátedra, el director de la cátedra, firmó un convenio con Japón y yo fui en la primera tanda becado por cuatro meses. Fue un poco difícil, porque mi hijo cuando me fui tenía 17 días. Y estuvimos allí cuatro meses, cuatro meses y pico, pero la verdad que cambió mi vida. Me enseñó a pensar de otra manera. Aprendí a hacer ecografías. Y bueno, la verdad que lo pude, digamos, capitalizar. Cuando obtenés un premio como este, mirás para atrás ese sacrificio, decís, bien hecho. Sí, sí. Viaja ahora a recibir este premio, porque, bueno, va a haber toda una ceremonia, toda una gala de entrega de este reconocimiento. Bueno, va a ser él, tengo acá la fecha, en septiembre, ¿no? En septiembre. Sí, el 22 de septiembre. Muy bien. Y ahí, bueno, justamente la Organización Mundial de Gastroenterología lo va a distinguir entre 60.000 miembros de 110 países. A Henry Cohen, que estarás, bueno, me imagino que viajando para... Estaré viajando con mi señora. Y bueno, hay algunos... Cuando... Turquía tiene un valor interesante para mí, también en lo emocional, porque, como dije antes, mi abuela nació en Istambul. Cuando yo asumí la presidencia de la Organización Mundial de Gastro, quiso la rotación que fuera en Antalya, en Turquía, justamente un día en el cual yo cumplí años, me acompañó toda mi familia, mis hijos, mi señora, mi hermano con su señora, y como seis o ocho amigos, compañeros. Ahora hay gente que dice que me va a acompañar, ojalá. Incluso algunos de mis compañeros de la Academia están pensando en venir, de la Academia de Medicina. ¡Qué lindo! Así que, bueno, vamos a ver. Va a ser lindo, seguramente va a ser lindo. Un gran encuentro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Henry Cohen por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Bueno, y la verdad que este reconocimiento que genera mucho orgullo también para mucha gente que además lo conoce personalmente y demás, que nos consta que estamos recibiendo mensajes en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, de verdad.